David Rottenberg, músico, guionista, productor agropecuario. El señor Miguel Martín, alias el Oficial Gordillo, policía, humorista, tucumano, dominado. Gracias. Con nosotros, la señora Mirta Legrán de Temer. ¡Bravo, Mirta! Gracias. Muchas gracias, chicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto, eh! Por favor, pueden comer, chicos, ¿eh? Pueden comer, ¿eh? Sí, 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 disfruten, disfruten. ¿Cómo le va, Gordillo? ¿Cómo anda, querido? Justo está. Sí, sí, justo. Sí, sí, hable con la boca llena, no importa. Bien, bien, Mirta, muy contento de estar acá. ¿Está cansado, transpirado? Estoy cansado y transpirado. Parece Tucumán esto, el calor que hace hoy. ¡Está loco! ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Esas callecitas de Buenos Aires que decía Goyerich. Mucho me da, mucho me da. Mucha me da. Sí, sí, pero viene de hacer función, ¿no? Vengo de hacer función, estoy muy transpirado. Muy bien. ¿Dónde estuvo, querido? Estuve acá en el Teatro Ópera, a medida Corrientes 860, con la primera función de las tres que vamos a dar aquí en Buenos Aires. El sábado, ¿cuántas funciones hace, querido? Mañana sábado vamos a estar en doble función. ¡Doble función! ¡Muy bien, chico! ¡Sí! ¡Ladrón! ¡Muy bien! ¡Genio! ¡Qué país generoso! Muy bien, el oficial Gordillo. ¿Los horarios son? ¿Cuáles son? 21 horas y 23 horas. Muy bien. Así que, si no van, no se pierden nada. Mi vieja dice, apagan entrada para verte. Te juro, mi vieja no puede verme una sola vez. Así que la entrada ya regalada es cara, así que imagina. Su madre lo marcó mucho en la vida, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Es más, hice mi carrera a base de mi vieja, con sus retos, con sus tesetes, que son los... ¿Qué es eso? El callate entre labios de mi vieja. Cuando ella me decía, mamá, vamos a ir a casa de la tía Pocha, pero no hace carne, es vegetariana. En los 80 era una cosa que era una adelantada. Mi vieja decía, eh, vegetariana de bolsillo, ¿no quiere poner un pedazo de carne en la parrilla? No, no. Vieja, amarreta, que en Tucumán le decimos gusha. Entonces, mi vieja decía, come lo que haiga, no me haga pasar vergüenza. Y cuando yo salía a la casa de mi tía Pocha, ya me aclaraba, me decía, escúchame vos, llegas y yo era tu hermano, a vos te vas a cagar, que a vos te voy a fajar. Cuando yo entraba, hacía el primer bocado y delante de toda la gente, mamá, no me gusta la comida. Imagínate mi vieja, verde, amarilla. Entonces decía, bueno, ¿puedo echar disculpas? ¿Puedo sacar un segundito al patio al chico? ¿Qué es el patio, mamá? ¿Juguete? Vení, te voy a mostrar. Cuando me sacaba al patio. Lo llevaba de la oreja, ¿no? No, no, me llevaba amablemente, porque decía, vení, juguete, ahí sí, juguete. Así, cuando salíamos al patio, ahí sí era Batman, mi vieja, yo decía la voz de Batman, porque yo decía, mamá, ¿y los juguetes? Te voy a matar, hijo de puta. Decía así, con la voz de Batman, como Christian Bess. Quería empezar a llorar para que no me quede. Y mi vieja me cortaba el llanto con la palabra mágica, te siete, que el callate entre el labio. Es más, me lo acompañaba de una frase en japonés, me decía, te siete, voy a lanzar. Callate que te voy a hacer cagar y voy a llorar con razón, a velocidad lo hacía japonés. Pero le llegaba a pegar, le daba. No. Era una amenaza, ¿no? Era una amenaza. No estoy haciendo apología, nada, no, no, era una situación propia. Ella sí me jalaba del jopo, que en Tucumán decimos chuchar, jalar el cabello, chuchar. Me agarraba, yo tenía limón, porque era el gel de la época, lleno de mosquitos bupiteros, eso, lo del culo del caballo, acá, en mi cabeza estaba. Entonces me agarraba al son de... Hijo de puta, me decía así, me pegaba una 220, un reggaetón, tranquilo, me agarraba del brazo y me metía de nuevo al comedor. Y ella entraba al comedor como si fuese Mirta Le Grande, Tiner. Acá no ha pasado nada, sonrisa de oreja a oreja. Totalmente querido. Y yo entraba en un estado patético, jopo parado, de la chuchada y la... Me quedaba punk, ojo lloroso, remeriao de las amarriadas, digamos, para el costado, la remera, el cogote, esto para el costado. Camiseteao. Camiseteao, exactamente. Y yo el famoso... Soy yo santo. Pero todo sea por la familia unida. Exactamente. Todo sea para mantener la unión familiar. Sí, sí, sí. Y usted no te pasa bien, ¿le pegaban de chico? ¿Cómo lo trataban? No, mi mamá manejaba la culpa, era peor. A él le decían te iría a matar, a él a mí me decían me muero. Ay, qué feo. Es mucho peor. Sí, sí. Criarse así. No, todo lo que le pasó fue mi culpa. Sí, sí, le matamos este besito, ¿no? Hacia arriba. También a la reina Isabel, ¿no? Este besito. También. Este año me pasé despidiendo gente. Todos los noventeros te fueron. Sí, sí, sí. Solo usted quedó. Y acá estamos. La chiqui sigue, sigue, sigue. Bueno, estoy muy contenta de recibirlo acá en esta mesaza. Querido Gordillo o Miguel Martín, ¿cómo le gusta que le diga? A mí me gusta que me digan Gordillo, porque así se ven de entradas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando me disco, yo una vez, porque tenemos un ego los artistas. Sí, sí, sí. No. ¿Vos decís o no? No. Nada que ver. Quiero aclarar que este programa es Tarico, donde ronan. Tarico está primero. No, arriba, que es peor. No, pero no, estamos viendo seis acá. Escuchame. ¿Cómo se sacan chispas, eh? ¿Te hace acordar el almuerzo cuando estuvieron los pidachis con Jorge Ginzburg y tu Sam? Ay, se mataban, chicos. No, no, sí tenemos nuestro ego, tenemos nuestro ego. Entonces, cuando meto dos, tres teatros en Salta, me acuerdo, porque yo no me animaba a ser en Tucumán, porque en Tucumán era duro para mí. Nadie profeta en el cielo. Y vas a Salta que te quieren más. Exactamente. En Salta me quieren. Entonces, voy y hago oficial Gordillo, tres teatros, el huerto. Yo sentía que era Diego Armando. Vuelvo al siguiente espectáculo, a medio año, hago otro espectáculo para ir. Miguel Martín, mi vida en chiste. Yo, con una remera blanca, en posición potro Rodrigo, tipo Johnny Bravo. Sí, sí. Diciendo cambié. Cambié, soy un actor, no soy Gordillo, soy un actor. Claro, querido. Me llama el productor, me dice. Evolucioné. Sí, me llama el productor y me dice, escuchame Gordillo. El productor me dice, a esta altura íbamos vendiendo 1.400 de entradas, ahora vamos vendiendo 50. Fijate que va a ser. Le digo, ponelo a Gordillo ya. Le digo así, boom, afiche arriba del afiche. Volví a cambiar. Claro. Y de boludo, no hicimos tres. Hicimos dos, uno y medio del huerto y ahí aprendí de que soy hijo del personaje. Sí. Yo a mis hijos le dije, yo soy oficial Gordillo. Es un policía, como le dicen. Efectivamente, lo trajimos a colación al oficial Gordillo porque, esto es verdad, yo era adolescente y vos sabés que me había vestido con una camisa Ángelo Paolo, me acuerdo de esa época, collar de hueso, un corte nacional B, que es la cubana, le dicen a ustedes, pantalón blanco, me acuerdo, marca Eliesio Dufour, no me acuerdo cuál era, zapatos quíqueros, botas tejanas, eran uno de los dos. Los quíqueros, ¿te acuerdas que resbalaban en el agua? El agujero en el medio. El agujero era verde y rojo. Correcto. Entonces, con el perfume internacional, ese azul, ese olor a raíz. Si alguno de sus padres usó internacional, ustedes seguramente tienen hermanos que no conocen. Así que, sigan las búsquedas como Sammy. Ahí está. Escuchamos. Muchas ferormonas. Sí, hay un señor, Semric, que usaba ese en Tucumán. Y saben qué, salí yo y como tenía el pelo largo en un pueblo, la policía hacía racia, mucha racia. A fin de los 90 seguía la racia, en Tucumán más todavía. Entonces, a mí me veían y yo ya subía solo a la Silverado, la Chevrolet Silverado, que era de la camioneta de la policía. Entonces, mi vieja decía, el DNI no lo va a llevar, la libreta verde, ese era, vos, la perdí y desaparecía. Se fragmentaba como Thanos. Era una cosa, era, entonces mi vieja, no, el documento no lo va a llevar, lleva la cédula. Sí. La cédula era un papel celeste plastificado dado por la policía de Tucumán. ¿Qué hago yo? En mi época lo que era querido, estaba tallada en piedra. Se te caía, se te rompía en el piso. Ahí se fragmentaba de verdad. Sí. Entonces, mi vieja me dice, lleva la cédula, me la olvido en el pantalón blanco, me lo lava en el lavarropa, carga superior, mi vieja, ese que decía, tacán, 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 que vos podías joderlo. Hasta luego decía, boludo, 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 sí, sí, no. Me lo lava, queda hecho una empanada, me dice, anda, renova la cédula de la policía. Cuando caigo, el policía, iba a decir, mi hijo, no. El policía que me recibe, me dice, no podí, tenía así la célula. ¿Cómo va, tenía así la célula? Yo te tendría que meter preso a vos. Yo digo, no, este señor se merece un personaje. Y ahí cuando pasa, me sienta en un escritor color marrón caoba con una Remington u olivetia y a dos dedos, parecía el tecladista. El tema de la final, claro. Exacto. A dos dedos te escribía máquina como el tecladista de la princesita Karina. Sac, 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 así a dos dedos. Y decía, no, mi apellido, Miguel Martín. ¿Y el apellido? Esto fue real. Y le digo, Martínez, mi apellido. No, eso debe ser un nombre. Eso es un nombre. Vos le decís, Martínez, me trata de boludo en la cara, me pone Martínez en la cédula, me la da y yo me la quedo. ¿De qué le iba a hacer la denuncia? Si él tomaba la denuncia, hacía la cédula. Y de ahí me empecé a fijar en los operativos policíacos en la tele y en la radio. En Tucumán eran hermosos. Bueno, señor periodista, en hora de la mañana, 2NN en actitud sospechosa, se dirigen de sur a suroeste y gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos aportado a una sanguchería, ingiriendo en delicatessen completo con ají, hemos tratado de capturar a los malhechores y malvivientes. No obstante, los mismos eran más veloces que el oficial Ochoa y el oficial Miranda. El oficial Ochoa ha hecho un pique corto, lamentablemente se refala y se golpea la región Huatal. Por detrás venía el oficial Miranda que se trompieza con el oficial Ochoa y se golpea la región volar, digamos, un poco más abajo. Más específico. No, todo esto es cierto. Después le paso la fuente como en Wikipedia. Es real esto, chicos. Sí, así que ahí nació Gordillo y ahí ya me voy a morir. Y a partir de ahí es Gordillo. No hay que renegar de los personajes. No, no, no. Meter un vuelo que veníamos hablando hoy es difícil. A vos decís que yo no me parezco en nada, te digo, ¿no? A mí me confunde con él. La vez pasada me decís que está Gordillo. Sí, por otra cosa. No, debe ser por los ojos, claro. Debe ser por eso. Por eso, ¿verdad? Porque también es artesanal, ¿no? Te he mirado a mano, digo. De que más menos fuerte. Sí, ¿no? Guarda. No me mire con esos ojos tan dulces que tengo diabetes. ¡Ay, me encanta! Inclusivo. Cuéntenme, Gordillo. Entonces le digo, Gordillo, Gordillo, Gordillo. ¿Cuál fue el público más difícil, el que más le costó romper el hielo? Hay veces que uno sale de gira y, bueno, obviamente lo aclama porque dice, vino el famoso. Pero hay veces que hay públicos que son más tímidos. Hace tres años atrás, calle Malavia, no me lo he leído más, calle Malavia, cierran un local acá en, no sé, Palermo, no sé, Jolio, no sé qué. ¿Qué mierda? Palermo Crespo. Palermo Soja. Sí, por ahí, esa zona. Esa. Una empresa, tercerizada por Techin, una empresa que hacía servicio a Techin, me contrata, el de Recursos Humanos Salteño. Fanático. Fanático. Sí, sí. Para 90 porteños que no sabían quién mierda era yo. Por supuesto, todo facturado. Todo facturado, hermoso. Los eventos privados son los mejores en plata, pero los peores en gente. Te doy el doble, diría el gato Peters, te doy el doble de lo que me has pagado para que me dejes ir ya. El momento más incómodo. O te dicen, somos todos fanáticos acá. No, no. El gerente y yo. Sí, nadie se ríe, no se ríe a nadie, pregúntale a este. No habíamos cobrado todavía. Yo iba cinco minutos y trampiraba y le decía a Seba, le decía a Seba, me decía, no, dale, me decía que no habíamos cobrado. Eran 45 que tenía que hacer, no me daba bola nadie. Los porteños conversaban entre ellos. El salteño así, chocho y una fotógrafa de Tandil. Imagínate, me he hecho amigo de todo el público que me daba bola. Parecía mal que me había ido. Y me hace Seba, ya la tengo a la plata. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. A los 15 minutos salgo y le digo, ya teníamos la plata nosotros. Le digo al Recursos Humanos Salteño, le digo, eh, capó, perdónale. Le digo, si querés te devuelvo un porcentaje. Hacemos la regla de 3. 45 era X. No, no, nosotros los boludos. Entonces me fui a la mierda y de esa vez le digo, pregunta cuánto porteño hay. Si es más del 50%, que vaya a la crack. Pero no quieren acá, porque está haciendo funciones en el ópera. Hay público porteño. Ahora, después de 3 años. No, eso no es exiliado que comas. Exacto. Eh, escuchame. Pará. Beto, Beto. Pero la fina era un chiste. No, no, no. Pará. Beto, cuando llegamos hace 5 años a la ópera, ya hicimos como 14 funciones todas llenas. Sí. Se cuelga el cartel en el ópera de localidades agotadas. Se acerca Beto Sanabrio y dice, Escuché una cosa, hace mucho que nosotros no colgamos el cartel de localidades agotadas. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Quién sos vos, pibe? Una iglesia, le digo yo. Venimos todos tucumanos acá. No te vamos a romper la butaca, nada. Así que, llenamos el ópera sin saber quién era. Así que, mucho, esto sí, mucha gente de tucumán, que bueno, vos los escuchas. Por ejemplo, acá al entrar de la radio hay un tucumán. Pero ahora canta en inglés, se hace el cheto, tomaba agua de la sequía. Y ahora, y ahora, no. Se conocen entre ustedes, ¿no? Nos reconocen. Es como que se identifican. Pues levanta una baldosa y salimos 5 tucumán. Por ejemplo, si estuvieran en Catar, ¿cómo se identifica un tucumán? Eh, con la palabra clave. ¿Cuál es? ¡Hurá! No traduzcamos. No, no traduzcamos porque, pero sí, una vez, voy a una radio de Palermo también, en una radio que recién ha empezado, y con todas las estrellas, y caemos con otro, no él, porque él se viste, miren cómo se viste, es metrosexual. ¿Cómo se llama su productor? Sebastián Belucio. ¿Está soltero, querido? Sí, 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 siempre está soltero. ¿Y se entiende? Cuatro más de... Sí, también. ¿Puede pasar el Instagram también? Me gusta, eh, me gusta. Tranquila. ¿Qué come, bulones? Sí, va a usted. Se lo come. Chupa y le tira los huevos. Es que se la comisura. Yo lo vampirizo. Él es el reuma, ¿no? Le gusta el codo arrugado. Sí, sí. Es igual. El codo arrugado. El mismo romper que desarrugado. Me dijeron que le decían rodete, porque siempre atrae la fiesta. Muy lindo, ¿eh? No, a él le gusta el saborcito a mate en la boca. La amiguita de boya. Eh, ¿nos vamos a la mierda? No, no, no. Total es a la noche, chicos. Sí, por eso. Estamos cerca de la 1 a 7. Entonces, me estaba diciendo que, ¿cómo se identificaban los tucumanos en el exterior? Ah, entro a una radio, una chica de Tucumán laburando, me dice, ustedes dos son tucumanos. Digo, por la tonada, no, por la camisa cuadra. Todos los tucumanos les encanta la camisa cuadra. Cada vez que digo esto en una reunión, todos se miran así como, en sexto sentido, veo gente muerta. Bonudo, hoy yo no tengo, pero ahí en la mochila tengo la camisa cuadra. Voy identificado en Tucumán. ¿Cómo un mantel? ¿Cómo un mantel? Nos encanta la camisa cuadra. O no se va. Es increíble. Yo pensé que lo reconocían porque le faltaba la visita a la chica, pero no. También. Qué fama que tiene. Sí, lo que estamos robando ahora últimamente son corazones. Ah. No, yo estaba al lado de la casa de Tucumán, que no se dice de la casa histórica. No, 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 por favor. No, porque nos enojamos. Se dice monumento histórico. En la casa de Tucumán, en la casa de provincia. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Claro, exactamente, acá. No, allá es la casa histórica. Yo estuve ahí en 1816. Con doña Francisca Basándria. En la época que se hacía más amorreando que mi carrera. En esa época. Último año, último año. Yo dije, me voy a retinar. ¿Ya han ido a los dos a la mesa? No, no. Yo fui. Año 2010. ¿Fuiste? Y me acuerdo que la señora me dijo en un momento, ese lunar, sáquese lo, querido. Ese es el comentario amistoso. Y sí, parece una cucaracha, querido. No me gusta, sáquese lo. Un artista vive de su imagen. Es así. El Rottenberg, pobre, no lo podemos arreglar, pero bueno. Sáquese ese cuerpo. Yo fui el 2001. El 2001 empleé la crisis. Lo hicimos, es cierto, el Canal 7. Claro. Hicimos el almuerzo en Canal 7. Yo me crié viendo ese programa, imagínate que yo que soy grande, yo era la vida de chico. Este besito. Y yo miraba y decía, qué lindo un día ir a ese programa, el festina y todo lo que regalan. Fuién, 2001, crisis. Era una bolsa, no te estoy mintiendo, era dentífrico, cepillo de dientes, hilo dental. No voy a decir la marca, pero eso fue el combo que nos regalaron. Era como ir a un hotel, ¿verdad? Claro. Fue de primero. Faltaba el jabón, sí. Llega de pelo, pero no. Usted tiene mucho en la mochila de esos jabones chiquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Se hace el boludo como un perro que ha tirado el pecho. No, 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 no. No, por favor, salgamos de la caquilla. Parece payaso que se ha boludo. Nos estábamos hablando de la Casa Histórica de Tucumán. Estaba al lado de la Casa Histórica y se acerca una chica y me dice, disculpa, hoy era porteña parece, me dice, disculpa, disculpa, ¿cuál es el monumento más importante de Tucumán? Le digo, esta, la Casa Histórica. Después de vos, fachada. Chiste, pero tú, pero bueno. Y ganó, fue un empate nomás. No, no, yo estoy casado. Yo estoy casado. ¿Cómo está compuesta su familia? Por favor, nombrenla a su señora. Nancy Soraya Mafut, 28221232, si quieren sacar un crédito, es el número de DNI para que vean el dominado que soy. Mi hijo mayor, Juan Pablo. Mi hija menor, Lucía, 17 años. Y el verdadero amor existe porque tiene la clave de mi Face, así que... ¿Le revisa el teléfono? Eh, no, vos sabés que no. ¿No te respiró ahí, eh? Eh, creo que no, pero por las dudas no tengo nada. Usted sabe que se puede acceder a Instagram sin el teléfono. Sí, obvio, mirá, por eso, tuquesa. Ah, tiene duplicado los teléfonos. Tiene el celu y el celu blu. ¿Cómo sabe, eh? Muy bien, eh. Muy bien. Pero lo acompaña mucho su familia, eh. Sí, sí. Creo que están siempre al lado suyo. Sí, bueno. ¿Siguen sus pasos los chicos? Eh, no, ellos van a trabajar, si Dios quiere. Que sean contadores y abogados, por favor. Yo también les digo que sean felices. Que estudien. No, pero que estudien. Que estudien, no, obvio. Sí, ¿qué dice usted, señor? Tiene que estudiar. Que estudien, que estudien. Y que se financien solos. Exacto. Yo estoy harta, harta de prestarle a Marcela y a Juana ahora. El programa le presto. Carisma no le puedo prestar. No, eso no se puede. Perdón, tenía que hacer un comentario venenoso. Sí, sí, en el momento.